¡Suscríbete al canal! hubiese tratado de no hacer banquina la vacina. No, todavía no. ¿Tienen una emergencia? No, tengo un momento, la verdad. La emergencia no es. Sí, no, no calificamos. La vacina es solo para situaciones de emergencia, para vehículos con la avenida mecánica, con batizadas, ¿sí? Se va a la hora de adelanta, por circular por banquina, y después por anterioridad. No, 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 no. Caballeros, ¿saben por qué se lo detienen? Sí. Bueno, se va a proceder a la hora de adelanta, ¿sí? Por el uso indebido de la banquina. La banquina no es para circular, si es en caso de emergencia, para que se pueda detener la gente, no para circular. Claro. ¿Qué tiene? La banquina. La banquina. ¿Qué tiene? La banquina. 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 Pero eso no es una emergencia. No. No cataloga como emergencia, ¿sí? Está mal. Por eso. Aguarde unos minutos, lo labramos en alta y ya lo lluvimos, ¿sí? La banquina.